Miembros del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, Andeclip, sostuvieron un encuentro con el titular de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Seara Hatton, con quien intercambiaron informaciones y manifestaron las inquietudes y situaciones que presentan los centros privados en el país. En la visita a la sede de la Cisarril, la comisión de Andeclip, encabezada por el presidente del gremio, el doctor Rafael Mena, expresó su preocupación y llamó a las autoridades incluir en la discusión de la reforma fiscal una reformulación a las medidas impositivas a las clínicas o centros de salud. Entre otros temas tratado en la reunión de los miembros directivos de la Andeclip, con el superintendente de salud estuvieron el ajuste por inflación acumulada con los prestadores de servicios, modificación de la ley de seguridad social, así como crear una mesa de diálogo para analizar modelos de atención primaria, la normativa de auditorías y cobros, que el poder de veto en el Consejo de la Seguridad Social sea exclusivo del Poder Ejecutivo, análisis de costos en los servicios, entre otros.